¡Señor Marillana! ¡Para venir a un gol! ¡Señor Marillana, no sé! ¡No me gusta más, no! ¡Si ganaba tu suba conmigo! ¡Que no te quito, no te quito, no te quito! ¡No me quito saber que no hay tiempo, no te quito esperar! ¡Si ganaba tu suba conmigo! ¡Señor Marillana! ¡Señor Marillana! ¡Si ganaba tu suba conmigo! ¡Señor Marillana! Dykeles, mon'anahh! ¡No te quito saber que no hay tiempo, no te quito! ¡Si ganamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!